John Jairo Pérez Jaramillo lamentablemente perdió la vida por inmersión en el río Magdalena, específicamente en el municipio de Puerto Boyacá, cerca del puerto de los pescadores. El trágico hecho ocurrió sobre la 1.30 de la tarde de este domingo 3 de septiembre. Según relatos de testigos, Pérez Jaramillo se encontraba disfrutando de un día en el río Magdalena con su familia. Mientras se adentraba en la zona más profunda del río, lamentablemente se sumergió y no emergió nuevamente. Varios de sus familiares intentaron desesperadamente ayudarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Este trágico suceso es un recordatorio de la importancia de tomar precauciones y mantener la seguridad al disfrutar de actividades sin cuerpos de agua como el río Magdalena.